En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense hermanos queridos. Vamos con la segunda de nuestras enseñanzas. Estamos descubriendo a Jesucristo como el gran regalo de amor que Papá Dios nos ha entregado. Tanto amó Dios al mundo, que le dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. De modo que Jesucristo es el gran regalo de Dios. Para descubrir ese regalo, estamos dando tres pasos. El primer paso se llama sanados. Es la obra que Cristo hace. No queremos que el regalo quede envuelto, no queremos abrirlo. El primer paso se llama sanados. El segundo paso se llama formados. Y el tercer paso se llama enviados. Esos son los tres pasos. Cristo se convierte en don, en regalo de nuestras vidas, a través de esos tres pasos. Sanados, formados, enviados. Lo que más nos gusta, por supuesto, es la sanación. A la gente le encanta la sanación. A mí me gusta la sanación. Podemos conjugar el verbo gustar en reflexivo. A mí me gusta, a ti te gusta, a él le gusta, a todos nos gusta. La sanación. Yo comparo a veces la sanación, la comparo con un botón que tienen algunos aparatos electrónicos, o que tienen los computadores, ya debo decir, computadores antiguos. La época mía, teniendo en cuenta que yo soy del siglo pasado, la época mía, ¿cómo es? Había que oprimir tres teclas. Se oprime la tecla control o control, la tecla alt, y la tecla suprimir o delete, control, alt, del. Se oprimen las tres teclas. Y eso servía para un verbo que en inglés se dice reset. Es decir, como volver a empezar, ¿cierto? A veces en español, que maltratamos esos verbos del inglés, a veces en español decimos resetear. Pregunta la mamá, le pregunta al hijo. Hijo, ¿no funciona este aparato? Le responde el muchacho, ¿ya lo reseteaste? Resetear. Resetear es como qué? Como volver a empezar, como volver a empezar de cero. Yo comparo la sanación con resetear. En la sanación, ¿qué es lo que hace Dios? Dios, de alguna manera, nos resetea. Con tantos compositores y músicos. Hoy, por ejemplo, tenemos un ministerio que es una gran bendición. Están inspirados estos muchachos. Tienen ritmo, tienen estilo, timbre. No les doy más flores por el momento. Son muy buenos. Pero sí les podemos dar un aplauso de ánimo, ¿cierto? Un aplauso de ánimo. ¿Está bien? No va a faltar el compositor. O yo no sé si ya existe alguna canción carismática que diga, Reseteame. ¿Cierto? Le podemos pedir eso al Señor. Reseteame, Señor. Hace poco estábamos cantando. Renuévame. Ya está por ahí cerquita, ¿cierto? Reseteame. Reseteame, Señor. Porque eso es lo que hace el Señor hasta cierto punto en la sanación. Nos resetea. Nos da una nueva vida. Los cristianos del siglo I no hablaban de resetear, sino hablaban de vida nueva. Así, por ejemplo, nos dice el apóstol San Pablo, que Dios hace de nosotros criatura nueva. Y dice que hay que dejar atrás al hombre viejo. El hombre viejo no es el abuelito de la casa. Dejar atrás al hombre viejo es dejar lo que yo era cuando estaba sometido al miedo, al pecado, a la muerte, al demonio. Ese es el hombre viejo. Y hay que vivir una vida nueva. Lean, por ejemplo, Romanos capítulo 8, donde nos habla, nos explica muy bien el apóstol San Pablo, cómo es esta vida nueva en el poder de Dios, en el poder de su espíritu. Ese es el reseteo. Esa es la vida nueva. Y este es el punto de partida, porque no podemos renovar nuestra vida por nosotros mismos. Necesitamos que sea el Señor el que nos renueve. Él es el único que nos da vida nueva. Por las solas fuerzas uno no puede, no puede. Se necesita vida nueva. Romanos capítulo 7, dice San Pablo, ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Y dice, gracias a Dios, somos liberados en Cristo Jesús. De manera que la vida nueva viene en Cristo Jesús. Él es el que nos renueva. Y después de que nos renueva a Cristo, ¿qué? Bueno, ahí viene otra comparación. Esto es como cuando se lleva el carro al taller. Se llevó el carro al taller, lo repararon, quedó, decimos, como nuevo. Ahí el carro quedó reseteado. Me resetearon el carro. Quedó como nuevo. Excelente. Carro como nuevo. Pero una vez que el carro queda nuevo, hay que ver qué va a pasar con el conductor. Porque si el carro está renovado y el conductor no está renovado, seguramente va a cometer los mismos errores. Así por ejemplo, si es un conductor imprudente, que recarga el carro, que no sabe manejarlo bien, que cuando va a dar una curva, golpea la acera, se mete en todos los huecos. Hay gente que maneja como si estuviera jugando maquinitas, ¿no? Entonces, este hueco, este hueco, se va metiendo en todos los huecos. El carro se resiente. Entonces, el Señor te sana. Eso es como renovar tu carro. Pero ahora viene la pregunta, ¿qué vas a hacer con esa vida nueva? Porque si se renueva el carro y no se renueva el conductor, no hemos hecho nada. Por eso le dice Cristo, a aquel paralítico que curó, según el Evangelio de San Juan, le dice, no peques más, no sea que te suceda algo peor. De manera que después de la sanación, tiene que venir otra etapa en nuestra vida. Otra etapa que consiste en aprender a vivir en cristiano. Hay muchos que quieren ser sanados, es decir, hay muchos que quieren que les den el carro como nuevo. Pero para seguirlo manejando ellos. La vida cristiana empieza con el carro reseteado, el carro renovado. Pero el carro renovado, ahora pide un nuevo piloto, un nuevo conductor. y ahí es donde muchos dan paso atrás. Porque Cristo quiere ser el piloto en tu vida nueva. Y aquí viene una distinción muy importante, que la hemos comentado en otras ocasiones. Una cosa es servirse de Cristo y otra cosa es servir a Cristo. Si yo me quedo solo con la sanación, yo me estoy sirviendo de Cristo. Es decir, que Él me arregle la vida, que Él me arregle mi cuerpo, que Él me arregle mi salud, que Él me arregle mis finanzas. pero yo sigo siendo el piloto, yo sigo llevando la vida como a mí me parece. La persona que se queda en la sanación y no da el siguiente paso, está sirviéndose de Cristo no está sirviendo a Cristo. Esa es la clave de esta enseñanza. Entonces, ¿por qué es importante el segundo paso? El primer paso es sanados. El segundo paso es formados. ¿Por qué es importante el formados? Porque entendemos aquí como formación el camino por el que yo aprendo a darle a Cristo su lugar en todas las áreas de mi vida. Es decir, para que la frase Jesús es el Señor sea verdadera en todas las áreas de mi vida, todo lo que yo soy tiene que comparecer ante Cristo. Y cuando las cosas, las realidades, las personas, los horarios, los presupuestos de mi vida comparecen ante Cristo, entonces, Cristo Jesús derriba mentiras, destapa engaños y expulsa ídolos que siguen escondidos. porque hay que saber que el pecado es astuto y es cobarde. Por eso, algunas veces se compara el pecado con algunas pestes que existen en nuestras casas y en nuestros campos. Por ejemplo, las cucarachas o por ejemplo, las ratas. Una rata es sucia, es cobarde, es astuta. Se parece bastante al pecado con el perdón de las ratas. Las ratas se parecen mucho al pecado porque el pecado es así, sucio, es que más, es astuto y es cobarde. Pero el orden tal vez mejor es sucio, cobarde, astuto. Esas tres características tienen el pecado y esas características tienen las ratas. Esas características tienen también las cucarachas. La cucaracha es sucia, la cucaracha es cobarde, la cucaracha es astuta. La cucaracha sabe cuándo moverse y cuándo no moverse, hacia dónde correr, en dónde esconderse. Entonces, ¿qué le pasa a la persona que se ha sanado? La persona que se ha sanado fácilmente comete este error. Como nosotros no tenemos una visión perfecta de nosotros mismos, porque en realidad el único que nos conoce bien es Dios y nadie se conoce perfectamente a sí mismo. Entonces, lo que yo creo que es mi gran problema, lo que yo creo que es mi gran herida, lo que yo creo que es mi gran trauma, eso que yo creo, es lo que yo creo. Pero, seguramente hay mucha cucaracha que yo no estoy viendo. Hay mucha cucaracha, hay mucha rata que yo no estoy viendo. No la estoy viendo, porque yo no me conozco perfectamente. el único que me conoce en verdad es el Señor. Nosotros no nos conocemos y lo único que nosotros conocemos de nosotros mismos es lo que nos produce beneficio o nos produce daño de alguna o de otra forma. O sea, que hay amplias zonas en el continente de tu propio ser que tú no conoces. Amplias zonas, no pequeñas, amplias zonas que no conocemos. Uno llega a conocer esas zonas en circunstancias extremas. Por ejemplo, dentro de ti puede haber un héroe. ¿Héroe? ¿Yo? ¿Así? ¿Calvo? ¿Panzón? ¿Héroe? Sí. ¿Eres un héroe? ¿Calvo y Panzón? ¿Eres un héroe? ¿Cómo héroe? Sí, Señor. Ustedes y yo hemos visto en internet videos de personas que hacen acciones heroicas en momentos inesperados. En muchos países del mundo existe un sistema de transporte a base de trenes que se llama el metro. Y ustedes seguramente habrán visto videos de personas que se han arrojado a los carriles, a la carrilera para rescatar a una persona por ejemplo que se ha caído. Imagínate eso. Viene el tren que por supuesto mata a lo que se le ponga por delante. Alguien cayó. Me estoy acordando por ejemplo de un video que vi una persona que llegó muy ebria, muy borracha y en medio de su borrachera se cayó a los rieles del metro. Y el tren ya venía. El tren ese ya venía. Y una persona que tenía contadísimos segundos se arroja agarra a este personaje lo saca y alcanza a saltar faltando menos de un segundo para que pasara ese tren que lo hubiera matado. Ese es un acto ¿qué? Heroico. Arriesgó su vida por salvar la vida de un borracho. La pregunta es si se le quitó la borrachera con el susto. No sabemos. Lo cierto es que lo sacó de ahí. ¿A dónde va esta historia? El hombre que hizo eso después fue entrevistado y él decía ante las cámaras decía yo ni siquiera pensé lo que iba a hacer. Fue como una reacción como una reacción instintiva una reacción inmediata. Ese hombre llevaba adentro un héroe y él mismo no lo sabía. Llevaba adentro un héroe. Lo que el ser humano es capaz de aguantar lo que es capaz de hacer lo que es capaz de planear el bien que puede realizar o el mal que podría cometer eso no lo conocemos. Ninguno de nosotros se conoce realmente a sí mismo. Tú no lo sabes. Solo en circunstancias extremas aparecen esas áreas de nuestra vida. Entonces eso quiere decir que nosotros la mayor parte de nosotros no sabemos cuáles son las cucarachas cuáles son las ratas que están por allá metidas. Uno nada más mira lo que a uno más le duele por ejemplo los 30 dólares se nota que me dolieron uno nada más piensa en sus 30 dólares que perdió por bobo por tonto por distraído uno nada más piensa en esos dólares pero mis hermanos es Dios el que sabe muchas otras cosas de mi vida es Dios el que sabe cuál es mi verdadera condición solo Dios lo sabe realmente como uno está obsesionado con un determinado problema por ejemplo no tengo dinero otra persona está obsesionada no tengo esposo quisiera tener mi esposo le pregunta a uno a una señorita usted que es lo que más anhela en la vida yo quiero casarme está segura que quiere casarse si yo quiero casarme yo me caso porque me caso así me muera de eso yo me caso la mayor parte de nosotros pasamos la vida obsesionados con dos o tres problemas tengo dinero no tengo dinero estoy enfermo no estoy enfermo me quieren no me quieren eso que significa eso significa que uno no se conoce a sí mismo y eso significa entonces que tiene que venir un proceso por el que Dios va conquistando realmente las áreas de mi vida Dios quiere conquistar en la realidad las áreas de mi vida tú puedes tú puedes comparar tu corazón como con una casa y Cristo a través de un hermoso proceso pedagógico quiere llegar a cada área de tu vida como el que va visitando los distintos cuartos y entonces Cristo llega a un cuarto y aquí que hay ahí no entre le negamos la entrada a Cristo en determinados lugares de nuestra vida entonces es necesario que es necesario que Cristo entre en ese lugar porque ahí es donde va a aparecer probablemente un ídolo que tengo una rata que está escondida una cucaracha que está escondida uno no se da cuenta de eso al principio cuando llega la sanación porque como uno solo está preocupado con que tengo un gran dolor con ese amigo que me robó mi plata y tengo ese resentimiento y llega Jesús en un congreso hermoso de sanación Cristo me libera de ese resentimiento Cristo me libera de esa amargura ya me siento criatura nueva ya creo que todo está arreglado pero y los demás cuartos de la casa las demás áreas de la vida entonces que es la formación la formación es la etapa de la vida cristiana en la que Cristo va recorriendo las distintas áreas de nuestra vida proclamando su señorío y cuando Cristo va recorriendo las áreas de la vida va llegando a distintos cuartos porque no quieres que abra ese cuarto porque me da vergüenza señor fíjense que seguimos repitiendo la escena del génesis no me di cuenta que estaba desnudo dice Adán ya quiere esconderse cuando uno le quiere esconder algo a Cristo que es que ahí hay una rata una rata escondida entonces Cristo dice pero yo quiero entrar también en ese cuarto pero pero no es que me da vergüenza no quiero que es lo que tienes en ese cuarto no me atrevo a decirte me da vergüenza hasta que Cristo con su bondad con su poder entra y ahí aparece lo que teníamos tal vez envidia tal vez trampa tal vez superstición tal vez pornografía nos daba vergüenza teníamos eso ahí guardado en el fondo yo no soy lo que parezco yo tengo yo tengo una fachada de persona buena de persona honorable yo tengo una fachada de persona piadosa de persona religiosa pero solamente Cristo sabe cuál es la realidad de mi vida y Cristo va recorriendo mi vida esa es la formación entonces la formación es la etapa de la vida cristiana en la que el mismo Señor Jesucristo va recorriendo las etapas de nuestra historia y las áreas de nuestra existencia y va proclamando su señorío entonces que es formarse formarse es permitirle a Cristo que haga su recorrido en mi vida que Cristo recorra mi historia que Cristo recorra mi vida y Cristo recorre mi vida entera y Cristo recorre mis negocios mis finanzas mis relaciones de familia que tienes ahí encerrado me da vergüenza Señor porque te da vergüenza me da vergüenza decirte porque tengo vergüenza y porque te da vergüenza decirme porque tienes vergüenza porque me da vergüenza decirte porque tengo vergüenza de decirte porque tengo vergüenza quedamos quedamos atrapados en la vergüenza como Adán finalmente que es lo que tienes ahí es que en ese cuarto está el recuerdo de mi madre y yo sé que mi mamá que se quedó paralítica por una enfermedad ella quisiera que yo la visitara más ella quisiera que yo la llamara con más frecuencia ella quisiera que yo tuviera algún detalle con ella yo puedo sacar el tiempo estoy apenas a una hora yo puedo tomar el automóvil y puedo ir allá y puedo gastar una tarde con ella pero la verdad es que yo no soy buen hijo la verdad es que soy un perezoso la verdad es que yo prefiero quedarme mirando la televisión porque sé que al fin y al cabo mi mamá puede quedarse allá un día la voy a visitar pero hoy me doy cuenta Jesucristo yo soy un mal hijo eso no había aparecido en la primera etapa que se llama sanación en la primera etapa yo solamente estaba obsesionado con mis 30 dólares que perdí pero cuando ya Cristo empieza a recorrer mi historia cuando ya Cristo va recorriendo mi vida paso a paso entonces me voy dando cuenta de que de que me voy dando cuenta me voy dando cuenta de que si tengo cucarachas por allá ratas escondidas porque yo no soy buen hijo y todo el mundo cree que yo soy una maravilla porque yo predico en la iglesia todo el mundo cree que soy una maravilla porque soy ministro de la comunión todo el mundo cree que soy una maravilla porque yo dirijo la recogida de regalos en la parroquia pero hay una viejita que es mi madre que está enferma que está 50 minutos en carro y hace 4 meses que no la visito y no la visito porque porque me aburro porque me da pereza yo soy un mal hijo pero yo no quería que Cristo supiera eso esa es el tipo de cosas entonces la formación que es la formación es el recorrido que hace Cristo por todas las áreas de mi vida y resulta que yo no soy lo que parezco no soy tan buen hijo como parezco no soy tan buen cristiano como parezco a todos nos gusta tener una fachada de personas buenas y personas generosas y personas piadosas pero tenemos así cosas vergonzosas y ahí porque está cerrado ese cuarto que pasa ahí eso también me da vergüenza no voy a empezar a preguntarte porque te da vergüenza porque ya sé lo que me vas a decir solo dime que es lo que queda ahí es que ahí tengo los recibos del casino el dinero que he gastado en el casino teniendo un sueldo tan modesto trabajando tantas horas robándole tiempo al sueño quitándole tiempo a tu propia familia haces con mucho esfuerzo esos dólares y aquí hay un recibo que dice que hace dos semanas te gastaste 415 dólares en el casino y los perdiste y aquí hay otro recibo que dice que hace seis meses perdiste 700 dólares en el casino por eso Jesús es que yo sentía vergüenza de eso ahí está entonces la formación que es yo tengo que recorrer con Cristo todas las áreas de mi vida como estoy gastando el dinero que conversaciones tengo porque claro cuando aquí nos dice el diácono alabemos al Señor que maravilla eso surge en San Juan es de la Cruz y Santa Teresa por todas partes en alabanza al Señor se vuelven poetas se inspiran cambian la cara hasta se les ve bonito el bigote alaban al Señor pero resulta que nos dice el apóstol Santiago como es eso que de la misma boca salen las alabanzas al Señor y salen los chismes murmuraciones calumnias cuentos que se llevan y se traen entonces a veces pasa que una misma persona digamos el caso una señora porque todos los ejemplos que he dado son de los hombres y ya los hombres me están mirando con cara de que bueno que pasa de un ejemplo una mujer también hola por eso este ejemplo es de una mujer la mujer alaba y bendice Señor Jesucristo tú eres mi todo yo te amo yo soy tuya tú eres el Señor de mi existencia y en medio de todo eso llega el momento en que incluso la señora llora no contenta con llorar se suena después de que pasa todo eso vuelve a su casa llamada telefónica la famosa prima tiene por ahí una primita que tal vez vive en Filadelfia prima desocupada chismosa como ella sola cizañuda peligrosa lengua viperina y la prima la llama a empezar a sembrar cizaña y esta que viene del congreso de sanación donde lloró y se sonó escucha la prima y la prima murmura que murmura y esta oyéndola en perfecta complicidad ¿te das cuenta? ¿cómo es que tienes tu oído para la palabra de Dios y le das oído también a los chismes ¿cómo es que tienes tu boca para bendecir al Señor pero ya esta lo que está esperando es que cuelgue la prima para llamar a la otra amiga a repetirle la historia agrandando un poquito porque esa es la historia de los chismes que siempre se agranda un poquito más cuando el primer chismoso dice parece que el segundo chismoso dice creo que el tercer chismoso dice es seguro que y el cuarto chismoso dice hecho comprobado así funciona el chisme entonces la misma boca con la que estuvimos cantando ¿te acuerdas lo que cantábamos no? resetea la misma boca con la que le cantábamos al Señor que nos reseteara es hasta ahora al servicio del chisme entonces esos son los cuartos y por eso uno tiene que recorrer como maneja el dinero como maneja el descanso como maneja el afecto el amor como tratamos nuestro cuerpo y el cuerpo de las demás personas nuestro cuerpo no es para el pecado nuestro cuerpo es templo del espíritu cuando nos invitan a que bendigamos al Señor y nos dicen pónganse de pie levanten sus manos canten eso es bello porque es poner todo tu cuerpo en la misma sintonía de oración que tiene tu voz y que tiene tu corazón pero si tu cuerpo es templo del espíritu si el cuerpo humano está hecho para la santidad entonces vivimos en un mundo que realmente es enemigo del mensaje de Dios ¿por qué? porque vivimos en un mundo en el que con demasiada frecuencia se ofende a Dios con el cuerpo por la falta de pudor por las insinuaciones de la sensualidad o a veces descaradamente por la vulgaridad la obscenidad y la pornografía que siguen avanzando una cifra que leí hace meses decía que cerca del 40% de todo el tráfico en internet es pornografía entonces Cristo quiere también llegar ahí quiere llegar también al disco duro quiere llegar también a tu computadora a tu tableta Cristo quiere llegar a tu mente no simplemente como un fiscal que acusa sino quiere llegar allá para traer su luz su paz su bendición el perfume de su pureza a cada área de tu vida eso es formarse entonces la verdadera formación es formación de nuestra inteligencia para conocerle de nuestra voluntad para servirle es formación de nuestras finanzas es formación de nuestros horarios es formación de nuestro entretenimiento ¿cuál es la estrategia más importante? ¿cuál es la estrategia fundamental en la formación cristiana? en esta segunda etapa ¿cuál es la estrategia fundamental? preguntarse muchas veces delante de Cristo te agrada la manera como yo puntos suspensivos y ahí vas completando la frase por ejemplo tuviste una llamada con una prima esta vez no era la de filadelfia colgaste el teléfono hazte esta pregunta Jesús ¿te agrada mis conversaciones? ¿te agrada la manera como yo hablo? ¿te agrada la manera como yo actúo? voy a encender el aparato de televisión no hay nadie en la casa nadie sino solamente Cristo y yo sino solamente Cristo y yo estamos en la casa voy a encender el aparato de televisión yo tengo que preguntarme ¿te gusta Cristo el programa que estoy viendo? ¿te gusta la manera como gasto mi tiempo? esa es la pregunta que te lleva a formarte ¿te gusta señor? por ejemplo un muchacho un muchacho que tiene su novia este era un muchacho muy tímido y usted sabe que entre tímido y temido no hay mucha distancia este era un muchacho muy tímido y no se sabe como al fin al fin se le conoció novia que parecía imposible como que ese avión no iba a despegar nunca y al fin al fin encontró novia bueno bien gran avance por supuesto es una gran novedad para este muchacho esa novia él la ve tan hermosa tan bonita nadie más en el pueblo cree eso pero él la ve así el hecho es que el tipo está en una enamorada seria le gusta mucho claro la juventud es una edad en la que muchas experiencias son nuevas es una edad donde están funcionando a su máximo potencial las hormonas es una edad donde hay muchas curiosidades ese muchacho fácilmente puede caer en impureza de pensamiento de obra con esa chica sobre todo si la muchacha no ayuda porque si la muchacha le dice ay no pero le da risa ese no con risa no funciona porque el no con risa es más o menos siga entonces ella que no ayuda y este tímido aprendiendo en vivo y en directo eso va mal que le puede ayudar a ese muchacho sobre todo para no cometer errores es que es que el dolor el dolor que hay en muchas vidas después porque de esas imprudencias vienen después los abortos así de sencillo así de sencillo para no darle más vueltas al tema de ahí vienen los abortos y ustedes saben que el gobierno no va a ayudar en eso para el gobierno es problema de poner simplemente otra sucursal ya por ahí vi que aquí hay una de plan parenthood no es sino poner el abortuario y el gobierno ya se lava las manos y el bebé asesinado que entonces quien si te va a ayudar te va a ayudar que el día que el día en el que tú tienes esa novia tú le dices a Cristo hay luz hay gozo hay felicidad en mi alma imagínate 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 Jesús que me dijo que si estoy feliz Jesucristo quiero vivir esta etapa de mi vida contigo eso es lo que hace la diferencia cuando aquí decimos de ser cristiano no significa que el cristiano queda prohibido de tomarse una cerveza queda prohibido de ver la televisión queda prohibido de conectarse a internet queda prohibido de ver las vallas publicitarias queda prohibido de tener amigos amigas novio novia hay gente que mira el cristianismo como si todo fueran prohibiciones como si fuera una cárcel no es cierto Cristo no quiere encarcelarte Cristo lo que quiere es que la alegría de tu juventud no se extienda con sangre de feto eso es lo que quiere Cristo entonces hay derecho a tener novio a tener novia dentro del camino de tu maduración bendito sea Dios claro que hay derecho hay derecho a tener amigos si hay derecho a tomarse una cerveza si ahora me preguntarán y dos tres cuatro hay derecho si claro que hay derecho hay cosas que no son buenas para nosotros y eso también tenemos que tenerlo claro lo que le quite libertad a tu discernimiento no es bueno entonces toda forma de droga así se considere legal lo que llaman en Estados Unidos es un legal no eso no es para ti esa gente que aprende que droga se pueden comprar over the counter se pueden comprar en cualquier droguería en cualquier drugstore esa gente que cree que con eso no hay ningún problema o la gente que cree que porque legalizaron la marihuana en muchas partes no hay problema no lo que me quite discernimiento lo que me quite señorío sobre mi propia vida no es de Dios por eso tampoco se puede tomar demasiado licor la medida será quizás distinta para unas personas y otras pero en el momento en el que el licor te enajena y te impide capacidad de discernimiento y de libertad es contrario al plan de Dios por supuesto el cigarrillo normal el tabaco es contrario es contrario al plan de Dios no es el peor pecado del mundo pero es contrario nada bueno viene para tu salud del cigarrillo nada bueno es decir cuantos estudios mas tienes que leer para convencerte que el tabaquismo no es bueno entonces en ninguna circunstancia el cigarrillo es bueno en ninguna que no es el peor pecado del mundo no lo es pero no es bueno entonces el cristiano le pregunta a Jesús te gusta la manera como me está tratando mi novio eso debe preguntárselo una niña si esta muchacha tiene su novio estuvieron con el novio fueron a cine pasearon dieron vueltas hicieron visita se va el novio ella debe quedarse en la presencia de Cristo y preguntarle te gusta como estamos llevando nuestra relación esa muchacha debe ir alguna vez ojalá con frecuencia debe ir a visitar el sagrario debe quedarse en silencio ante Cristo y debe decirle te gusta lo que estoy haciendo eso es formarse eso es formarse preguntarse muchas veces eso estuviste reunido con tus amigos tus amigos de trabajo estuvieron conversando y el tema de conversación se volvió las mujeres y hablando de las mujeres y salieron los chistes verdes no aptos para televisión ni para congreso carismático salieron salieron chistes vulgares y te reíste hasta que te dolía la barriga ese si estuvo muy bueno este si estuvo muy bueno pero después silencio recogimiento te pones ante Cristo yo que testimonio estoy dando porque es que tus amigos quizás no conocen a Cristo pero tu si y si tu que conoces a Cristo estas celebrando los chistes obscenos los chistes vulgares los chistes que no le echarías ni a tu hijo ni a tu hija que testimonio estas dando entonces resumen como se forma el cristiano preguntándose muchas veces durante el día y en las más diversas circunstancias te gusta lo que estoy haciendo Señor te gusta como estoy tratando a mis amigos te gusta mi manera de asumir mis estudios que quieres que cambien mi vida Señor esa actitud es la que nos pone en una tónica de formación eso se llama formación de las finanzas de los horarios y de la voluntad que es la más importante en cierto sentido porque es formar la vida lo más importante es que mi vida refleje el amor con el que Dios me ha visitado eso es lo más importante pero ahora viene la pregunta y ahí termina la formación no necesitamos otras dos áreas de formación un área de formación se llama mi cabeza la inteligencia en muchos lugares cada vez más en la iglesia católica se organizan cursos actividades que hay un curso bíblico en tu parroquia aprovechalo fórmate esto que estamos haciendo parroquia de San José Trenton New Jersey esto que estamos haciendo esto de reunirnos para escuchar la palabra de Dios para recibir claridad para ver la ruta para acoger una guía eso es formarse entonces una parte muy importante de la formación es el estudio lo que vamos a hacer donde nos vamos a formar una parte adicional dentro de esa formación llamémosla de la inteligencia son las lecturas que tú haces estás leyendo buenos libros o que lees tú solo lees un poquito de noticias y no más o que lees tú las lecturas que tú haces son formación internet es una poderosa herramienta de formación bien utilizada hay muchas muy buenas páginas de internet donde puedes escuchar buena predicación donde puedes escuchar sobre la biblia donde puedes escuchar sobre el catecismo donde te pueden explicar mejor los documentos de la iglesia hay muy buenos materiales en internet pero muy buenos yo recomiendo por ejemplo una página que está en español hay un canal católico que se llama eternal world television network eso es e-wtn 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 dot com eso tiene sección en inglés y tiene sección en español vete a la sección en español si lo prefieres ahí tienes cantidad de temas cursos otra página que también tiene sección en español es catholic punto net catholic se escribe con th catholic punto net tiene sección en español si prefieres en español hay una página que tiene un diccionario maravilloso una enciclopedia para aclarar muchas cosas es una página iniciada por la predicación y la misión del padre Jordi Rivero esa página se llama corazones punto org es una página excelente yo la utilizo sobre todo como enciclopedia tienen muchísimas cosas muy buenas corazones punto org en esa página tú puedes aclarar temas por ejemplo tú quieres aprender sobre las almas del purgatorio porque tienes un primo protestante que te anda diciendo ustedes que hacen invocando muertos esto es espiritismo quizás tienes una vecina que es hindú y la vecina te dice yo en otra vida porque ya he reencarnado muchas veces y tú te quedas así como aterrado y tú dices Dios mío esta señora ha reencarnado quien sabe que era en otra vida y quien sabe que va a hacer en otra vida entonces tienes dudas sobre la reencarnación donde puedes aclarar tus dudas corazones punto org tiene una gran enciclopedia un gran diccionario te vas a la parte de la r y buscas reencarnación y aprendes sobre ese tema y no te quedas con la duda eso es formación eso es formación resulta que un tío tuyo se volvió pastor protestante tuvo una conversión a ese grupo se volvió protestante salió de pobre en fin este hombre te anda diciendo ustedes porque idolatran a la virgen maría porque eres un idólatra yo supe que habías estado en un retiro y todo es la virgencita por aquí la virgencita por allá nuestra madre la virgen la virgen la virgen ustedes son unos idólatras y tú te quedas así como acomplejado nada más abres los ojos como par de huevos fritos y te quedas pensando será que yo soy idólatra Dios mío será que soy idólatra entonces en la página de corazones punto rg hablan sobre lo que es el culto a la virgen y en qué sentido que idolatría ni que ocho cuartos por supuesto que no somos idólatras lo que pasa es que tenemos una aliada portentosa eso es lo que tenemos nosotros bueno otra página les estoy dando páginas de internet para que se formen otra página apologética católica todo pegado apologética católica te repito esa palabra apologética católica apologética católica punto org eso va todo pegado va sin tilde va sin nada ahí te explican porque nuestra iglesia católica tiene al papa ahí te explican sobre el problema de las imágenes ahí te explican sobre las reliquias ahí te explican sobre la inquisición ahí te explican sobre las cruzadas ahí te explican sobre el problema de Galileo hay muchos muchachos que dejan la fe católica cuando entran al college porque cuando llegan al college algún profesor se burla y dice aquí tenemos mente abierta odiamos el oscurantismo de la edad media donde todo se resolvía con cruzadas eso dice el profesor y el muchachito este que es el mismo tímido que recién está tratando de componer la relación con la muchacha se acuerdan la muchacha esa que él es el único que dice que ella es bonita no la verdad es que la muchacha si tiene sus ángulos tiene sus ángulos eso es verdad bueno este muchacho que está en el college el profesor del college ya le dijo que las cruzadas eran la peor desgracia de la humanidad y el muchacho se queda que vergüenza ser católico que vergüenza las cruzadas pero no hizo el deber de estudiar aclare las cosas vaya una buena página católica aprenda sobre el tema eso se llama formación le voy a contar que mi propia página web está al servicio de todos ustedes mi página web se llama en una sola palabra fray nelson como si fuera un nombre así pegado fray nelson eso va con y fray nelson punto com y le voy a contar otra cosa yo envío todos los días un correo electrónico de formación católica a miles de personas estamos llegando ya a las 28 mil personas cada día luego vamos a pasar unas hojas para que escriban su correo electrónico los que quieran recibirlo porque es gratis eso es formar la inteligencia eso es formar la inteligencia para que a uno no lo confundan para que cuando le aparezca la vecina hinduista y le diga estás dispuesto a salir de la rueda del samsara y el otro dice y eso como es hay que formarse hay que educarse para no confundirse hoy hay que conocer mucho sobre religiones toda esta situación por ejemplo con el islam es una situación que pide de nosotros mucha madurez mucho respeto respeto pero también hacernos respetar vamos a respetar pero vamos también a hacernos respetar llevamos dos dimensiones de la formación la primera que cristo recorra todas las áreas de mi vida y tengo que preguntarle te gusta esto te gusta esto te gusta esto te gusta lo que estoy viviendo te gusta lo que estoy haciendo te gusta como trato segunda formación de nuestra inteligencia la tercera muy breve cuál es la tercera dimensión de la formación aquí la tercera es comunidad sin comunidad no existe vida cristiana si no estás en un grupo si no estás en una comunidad te estás apagando creelo o no te estás apagando necesitamos fortalecer nuestras comunidades de hecho es en comunidad como el señor ha querido darnos las principales lecciones de formación en comunidad aprendemos a ejercer la paciencia en comunidad aprendemos lo que quiere decir servicio en comunidad aprendemos a orar con los hermanos en comunidad nos enteramos de donde están las mejores fuentes de formación en comunidad escuchamos los testimonios que vuelven a encender nuestra fe en comunidad nos educamos con los carismas con los dones con los talentos de otros decíamos al principio los hermanos que están cantando ellos nos hacen bien a todos a todos entonces amigos esos son las tres dimensiones de la formación que cristo recorra cada área de tu vida que tu inteligencia se forme en nuestra fe y nuestra doctrina y que tu permanencia y perseverancia en la comunidad te lleven a ser verdadero discípulo sanados ya se les olvidó y eso si formados y enviados después del receso vamos a comentar ese último punto como cristo quiere contar contigo con todos empezando por los más jóvenes cristo quiere contar contigo y cristo quiere a través de ti conquistar nuevos y nuevos corazones amén gloria al padre gloria al padre al hijo y al espíritu santo con bueno pues sí 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 sí